Esta mañana quiero agradecer que me permita este enlace telefónico al director de la Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado, Enrique Alcocer. Enrique, ¿cómo estás? Saludos, muy buenos días. La primera pregunta es, ¿fue necesaria finalmente evacuar a las personas que estaban en este punto? Sí, sí, desde luego que se tomaron las medidas de prevención. El ácido, pues, no es un ácido inflamable o muy volátil, pero pues sí, por el olor, por las molestias que llega a sentir durante un tiempo prolongado de exposición, se llega a sentir molestias como irritación en las vías respiratorias, de tal manera que se invitó a todas las familias de la colindancia del inmueble donde se dio este derrame a que acudieran a un refugio temporal que fue habilitado en el polifuncional de ahí de UMAM. No, de tal manera que la mayoría de las personas prefirieron ir con algún familiar, pero tuvimos la presencia de cinco personas que pernoctaron en este polifuncional como una medida preventiva. Señor director, ¿y al momento, esta mañana, cuál es la situación en este lugar? Ya lo que es el derrame ha sido liquidado por parte de los bomberos, se realizaron acciones para sustraer el ácido del contenedor que se estaba filtrando y se pasó esa sustancia a otros contenedores para que ya no siga el derrame activo, ya la gente que estaba en el refugio pues se ha retirado a sus actividades, de tal manera que ahorita lo que se está haciendo y se está haciendo un recorrido por la zona para ver pues cuál es el estado en los alrededores, consecuentemente al olor de esta sustancia, está visitando también las escuelas que hay en la zona para poder constatar cuál es la situación que prevalece respecto al olor y si está habiendo alguna molestia como consecuencia de esta situación y también pues desde luego las acciones que se van a tomar para poder resolver las consecuencias del derrame que se pudieran dar por la cantidad que se visteó desde luego al medio ambiente. Señor director, ¿hubo personas intoxicadas el día de ayer? No, no, no se tuvo a ninguna persona que se pueda clasificar como intoxicación, puesto que pues no fue necesaria pues trasladar a los servicios médicos a ningún habitante de la zona. Sin embargo, pues lo que tiene este ácido es que llega a ser muy molesto, el olor penetrante, puede causar alguna irritación, ¿no? A los que estuvimos allá trabajando y desde luego los bomberos que estuvieron todo el tiempo en la zona, pues es una situación molesta para el bienestar, pero no tuvimos ninguna persona que tenga que ser trasladado por alguna afectación grave por la inhalación o la exposición a este ácido. Correcto, director. Entonces al momento se está haciendo una supervisión en lo que respecta a los planteles escolares para saber si hay algún problema, pero entiendo que todo está en normalidad. Sí, sí, en general se puede decir que hay normalidad. La zona más cercana de Humán a este incidente, pero pues falta todavía realizar una serie de acciones, sobre todo para determinar la responsabilidad de la empresa para que puedan intervenir también otras autoridades, pero ya de tipo ambiental, ¿no? Lo importante es que la contingencia ya está contenida, lo que es la emergencia, los servicios de emergencia ya estuvieron actuando y ya han logrado resolver, pues lo principal que era que este derrame dejara de estar activo, pero pues ahorita la situación es seguir con otras acciones del tipo ambiental principalmente y también de responsabilidades que pudieran resultar para la empresa que maneje esta sustancia. Perfecto. Bien, señor director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer, aprecio mucho que me haya permitido este enlace telefónico para informarle a la sociedad yucateca sobre pues esta oportuna reacción que tuvieron los cuerpos de seguridad y también la Unidad Estatal de Protección Civil para salvaguardar la integridad física de las personas de este rumbo. Gracias por permitirme la comunicación. Al contrario, Antonio, gracias por este espacio y estamos en toda disposición para seguir informando que aquí lo consideras que fuera necesario. Gracias, estoy muy amable. Gracias, saludos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya escuchó, es la voz de la máxima autoridad aquí en Yucatán en lo que respecta a la protección civil, el director Enrique Alcocer, que nos está dando el reporte.